Este es el Remix Mi querida reggaeton del bueno, pues toma, Chécate lo que hice, pero ponte en cuatro, mamita, para algo tenemos el cuarto, ponte en cuatro, sienta el contacto, mamita, caliente, bien terminado, esta noche se me antoja para dormir en tus brazos. Chissent, chissine, Samef decided, yeah. Muy bien, comenta, come out, come out. Vamos a bailar esa bonita guajita que tenemos que estar con ellos. Mamie esto es Salón del Grau Mamie esto es Salón del Grau Mamie esto es Salón del Grau Ya te has esperao Ya es desesperado DJ RICOMÍN Pablo Rico Vale Dale pa' atrás pa' que recuerde. Dale pa' atrás pa' atrás pa' atrás pa' atrás pa' atrás.